¡Qué bueno! Yo soy Sultana y me escapé de un cuento con curso de brujas y ando buscando a mi amiga Buseca ¿No la vieron por ahí? ¡No! ¿No? ¿No vino por acá? ¡No! ¡Ay! ¿Dónde se habrá metido? ¿Me asustan a llamarla? ¡Sí! A ver, las llamamos Buseca ¡Buseca! 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 ¿Dónde te metiste? ¡Buseca! 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 ¡Buenos días! ¿Cómo les va? ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Yo soy Buseca y me escapé de un cuento con curso de brujas Estoy buscando a mi amiga Sultana ¿La vieron por ahí? ¿Vieron? ¡Dónde! Ay, teníamos que encontrar ¡Ay! ¡Yo no sé! ¡Dónde te metiste! ¡Ay! ¡Dónde te metiste! ¡Dónde te metiste! ¡Me asustaste! Te estoy buscando por todas partes ¿Te olvidaste que teníamos que encontrarnos acá? Ay, bueno, pero ya estoy... ¿Ya estás preparada? Sí ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Te olvidaste? Eh... Ay, sí, me olvidé ¿Qué teníamos que hacer? ¿Y ya comenzaron las funciones del teatro? ¡Ay! ¡Cierto! Ahora que acordé ¡Claro! Hoy es un día muy especial porque ya comenzó ¡Nos une un jardín de sueños y fantasías! ¡Claro! Y nos llamaron ¿Te olvidaste para qué? Eh... Tenemos que presentar las sombras Muy bien Sí ¿Y vos sabés cómo se llama la obra? ¡Claro! ¿La digo yo? No, no, la digo yo Espera No, no, la presento yo Quedamos que yo la primera y vos la segunda No, no Yo presento primero ¿Y de cuál presentamos? Bueno, no Las dos Las dos Las dos juntas ¿Te parece? Bueno, pero... Ah, le voy a contar las tres Al mismo tiempo ¿Al mismo tiempo? Sí, al mismo tiempo ¿Contamos las tres? Pero los chicos no ayudan ¿Y vos estás segura que ellos saben contar las tres? Sí, ¿saben contar? Sí, ¿saben contar? Sí Bueno, entonces no tienen que ayudar Bueno, ¿contamos? A ver A las una A las dos A las tres La obra se llama La hija de Maléfica La hija La hija La hija La hija